Hey que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a esta que es, su granjumana MX. Bien, quiero presentarles un tema bastante interesante y es este plan de Biden Schumer para desesperadamente intentar ganar algo en Ucrania. Ustedes ya vieron el tema de lo de la entrevista de Tucker Carlson que tuvo con Vladimir Putin, una situación donde veíamos por ejemplo como Joe Biden estaba saliendo de manera pues bastante apresurada diciendo en 45 minutos después de que había acabado esta entrevista para ante las cámaras intentar pues sacar algo de raja política para decir yo estoy acá, yo soy fuerte, pero fue una situación tan desesperada cuando veíamos que incluso le comentaban de parte de la CNN oiga usted va a dimitir porque el tema mental, lo que recientemente le habían dicho que quizás no iba a ser sujeto a situaciones porque el tema mental, dices como este personaje que tiene ya los códigos nucleares pues de repente dicen que es esto se ha estado equivocando en un sinfín de cosas y después de que manera bastante agresiva había dicho esto ¿no? de que es nada más su opinión personal pero que él está muy fuerte para el tema de la presidencia y demás pues confundió a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente egipcio donde le decía el presidente Sisi de México ¿no? demonios ¿qué está pasando? bueno este es el plan desesperado de los 61 mil millones de dólares que quieren imponer precisamente para el tema de la ayuda y es que aquí lo están comentando ¿no? o sea realmente no va a suponer ninguna diferencia en el campo de batalla a excepción de prolongar esta intervención por la democracia porque decenas de miles de personas y la situación de la destrucción física esto lo está escribiendo Jeffrey Sachs y ojo amigos porque ustedes ya lo han visto ¿no? ¿qué es lo que viene? ¿qué es lo que intentan venderle a Occidente en este caso? es esto, el tema de los drones el tema de decir bueno ahora vamos a utilizarlo al tema o al estilo los hooties al estilo de muchas otras nuevas intervenciones que hoy en día se está dando ha evolucionado todo, ustedes vean aquel artículo que escribían en Economist que tengo ahí también el análisis amigos esto es lo que están intentando para reavivar la situación que ya está más que perdida así que miren acá déjenme se los pongo y dice así Jeffrey Sachs mira Joe Biden residente de P se ha negado a abandonar una mano perdedora mientras está apostando con vidas ucranianas y con dinero de los contribuyentes estadounidenses Biden y el líder de la mayoría demócrata del senado Chuck Schumer están proponiendo esto desperdiciar más vidas y decenas de miles de millones de dólares en Ucrania y más estos son 61 mil millones de dólares de fondos federales para mantener oculto este desastroso fracaso de política exterior de Biden hasta después de que pasen las elecciones de noviembre y es que estos 61 mil millones de dólares no van a suponer prácticamente ninguna diferencia dentro del campo de batalla eso sí a excepción de prolongar esta situación donde decenas de miles de personas ya no van a estar con nosotros y donde va a seguir la continua destrucción así que no va a salvar a Ucrania este dinero la seguridad de aquel país solamente se va a poder lograr en la mesa de las negociaciones y no mediante algún fantaseado triunfo militar sobre Rusia amigos analicen detenidamente el tema de esta entrevista que tuvo Vladimir Putin con Tucker Carlson y ojo eh con pincitas como quieran y demás pero ustedes nada más analicen porque se fue de la situación histórica hasta que está planteando esta situación que ha pasado con el tema de lo de Nord Stream que ha pasado con situaciones en donde quien ha atizado toda esta cuestión tema que ahí están abiertas para sentarse a negociar ¿verdad? analicenlo amigos ahora 61 mil millones de dólares no es nada en este desembolso peor que inútil excedería el presupuesto combinado del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos la Agencia de Protección Ambiental la Fundación Nacional de Ciencia y el Programa de Nutrición de Mujeres Lactantes y Pequeños este mes se han cumplido ya casi exactamente 10 años desde que Biden hizo mucho para poner Ucrania en el camino del desastre esto es bien conocido por quienes han analizado detenidamente los hechos pero la Casa Blanca, los demócratas del Senado y los principales medios de comunicación que han respaldado a Biden lo mantienen oculto anteriormente se había proporcionado la cronología detallada con hipervínculos ¿no? que hizo este Jeffrey Sachs precisamente miren y es parte ¿no? por si yo les digo vean la entrevista que hizo Tucker Carlson hablar a Emil Putin y miren el tema histórico 1990 el presidente George H.W. Bush padre su homólogo alemán el canciller Helmut Kohl prometieron al presidente soviético Mikhail Gorbachev que la OTAN no se expandiría hacia el este si la Unión Soviética les aceptaba la reunificación alemana y cuando la Unión Soviética tuvo que disolverse en diciembre del 91 con Rusia como estado sucesor los líderes estadounidenses decidieron renegar y así el presidente Bill Clinton había iniciado la expansión de la OTAN a pesar de la vociferante oposición de tantos diplomáticos como el caso de George Kennan y la oposición de su propio secretario de la defensa que era William Perry amigos esto lo comentaba también ahí en esos en esta entrevista ¿no? o sea vean nos mintieron nos dijeron que íbamos a ingresar dentro de acá al mundo civilizado y al final al contrario en lugar de decir ya no necesitamos una OTAN al contrario empezaron a crecerla más y a sus fronteras ojo 1997 Shveni Branshinsky había subido la apuesta porque con un plan para que la OTAN se expandiese hasta Ucrania un famoso escritor que sin duda de su escrito de que sin Ucrania Rusia dejaría de ser una gran potencia acuérdense de ello decía es que si Rusia y Ucrania o sea Rusia sola es un gran contendiente a nivel internacional pero Rusia con Ucrania todo el tema de Crimea sobre todo ¿no? el tema de la salida a este mar negro ¿qué pasa? cuando esto sucedía eso es un imperio imagínense igual Shveni Branshinsky decía no podemos permitir que Rusia se una a China y nos debería de dar terror si estos dos se unen a Irán ¿qué está sucediendo hoy en día? mira los líderes rusos ya dejaron claro en repetidas ocasiones que la expansión de la OTAN a Ucrania es comprensiblemente la más roja de las líneas rojas rusas 2007 el presidente Vladimir Putin había afirmado que esta ampliación de la OTAN hasta esta fecha es ser una trampa a esta promesa de los 1990 que no debería de ir más lejos y a pesar de estas claras advertencias incluidas la de los propios diplomáticos George W. Bush Jr. eso comprometió en 2008 a ampliar la OTAN a Ucrania y Georgia para poder rodear a Rusia en el mar rojo acuérdense esto también lo comentaba Putin en una situación donde William Burns ahora director de la CIA y luego embajador de Estados Unidos en Rusia había escrito este famoso memorándum titulado Nied significa Nied explicando que la oposición de Rusia a la ampliación de la OTAN iba a abarcar todo el espectro político ruso y la mayoría de los propios ucranianos también estaban firmemente en contra de este plan favoreciendo la neutralidad sobre la membresía de la OTAN y así en la rada ucraniana declararon esta soberanía estatal de Ucrania de 1990 sobre la base de convertirse ya en un estado permanentemente neutral y justamente en 2009 el pueblo ucraniano eligió a Viktor Yanukovych quien se había postulado como una plataforma de neutralidad a principios de 2014 Estados Unidos había decidido ayudar a derrocar a Yanukovych mediante este golpe y este era el procedimiento operativo estándar del estado profundo de Estados Unidos habían utilizado docenas de ocasiones este tema en todo el mundo y así la situación de la agencia de inteligencia el Fondo Nacional para la Democracia la USAID y la ONG como el caso de las Open Society se pusieron a trabajar en este país y así la persona clave era Victoria Nuland quien primero fue la principal asesora adjunta de política exterior de Richard Cheney luego embajadora de George Bush Jr. esto ante la OTAN luego fue portavoz de Hillary Clinton y en 2014 fue subsecretario de estado y esta vez los rusos captaron la conspiración en Cinta en una llamada interceptada entre Victoria Nuland y el embajador estadounidense en Ucrania Jeffrey Piatt y así ahora es subsecretario de estado Nuland le había explicado a Piatt que el vicepresidente Biden le iba a ayudar a elegir y consolidar un gobierno que posteriormente seguiría este golpe el equipo ucraniano de 2014 también incluida a Biden, Nuland, Jake Sullivan que entonces era el asesor de seguridad nacional de Biden en estos momentos Jeffrey Piatt y Anthony Blinken entonces asesor adjunto de seguridad nacional así sigue siendo este equipo de Ucrania ahorita mismo en la actualidad y es que en este equipo de chapuceros se pensaba que el derrocamiento de Yanukovych iba a marcar rápidamente el comienzo de la expansión de la OTAN en cambio los rusos étnicos en Ucrania rechazaron con virulencia a este gobierno que tenía rusofobia que posteriormente a este golpe instalado por Victoria Nuland pedían ya autonomía para las regiones étnicamente rusas y en el referéndum Crimea votó abrumadoramente a favor de unirse a Rusia Obama, Biden y su equipo habían armado este gobierno posterior al golpe para poder atacar estas regiones étnicamente rusas pensando que esto iba a ser el final y sin embargo las regiones resistieron Ucrania y las regiones separatistas habían firmado los acuerdos de Minsk para poder reponer fin a estos combates y para poder otorgar la autonomía constitucional a la región étnicamente rusa del Donbass de acuerdo al Minsk 2 fue respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU pero que Estados Unidos había acordado en privado con el gobierno ucraniano que iba a estar bien ignorarlo para el año 2021 justamente después de 7 años de los combates y con más de 14 mil personas que ya no están con nosotros en el Donbass Putin había pedido al recién elegido presidente Biden que detuvieran esta ampliación de la OTAN que entablaran las negociaciones con Rusia sobre los acuerdos de seguridad mutua pero Biden rechazó el llamamiento de Putin a ponerle fin a esta táctica de ampliación de la OTAN en Ucrania para febrero de 2022 Putin había lanzado la intervención de las operaciones que él llamaba Operación Militar Espacial para poder llevar a cabo a esta situación a Ucrania a la mesa de las negociaciones así, Volodymyr Zelensky había pedido inmediatamente que se negociaran estas situaciones basadas en la neutralidad de Ucrania y al cabo de un mes se había alcanzado ya un acuerdo marco para ponerle fin al combate entre Ucrania y Rusia esto estaba basado en la neutralidad de Ucrania y el fin de la ampliación de la OTAN dentro del país Biden tuvo que intervenir para detener este acuerdo Estados Unidos informaba a Zelensky que no le iba a apoyar una neutralidad Biden y su equipo ya tenían aún más trucos fallidos bajo la manga creían firmemente en las sanciones financieras de Estados Unidos en el caso de congelar activos rusos y excluir del sistema bancario SWIFT de esta manera iban a provocar la paralización de la economía rusa y harían que Putin se diese de hecho esperaban que los consiguientes crisis económicas los derrumbaran pero por supuesto eso no sucedió y entonces lo que esperaban era el armamento de la OTAN para derrotar a Rusia en el campo de batalla que tampoco ha sucedido luego esperaron una contraofensiva de Ucrania en el verano del 2023 que estaba respaldada por los planificadores del pentágono y de la CIA que iban a derrotar a Rusia en cambio Ucrania perdió cientos de miles de soldados que se fueron entre gente que se fue de este mundo y heridos de su equipo militar que había quedado destruido y así toda la intervención incluida la pérdida del territorio cientos de miles de víctimas y el despilfarro de un total de más de 100 mil millones de dólares de dinero de contribuyentes hasta la fecha habría de haberse evitado fácilmente ahora estamos viendo a Biden a señor Schomer que quieren desperdiciar más de esta situación y más decenas de miles de millones de dólares en este fragante fracaso lo que quieren es hacer de esto en una votación apresurada sin ninguna supervisión del congreso y mucho menos lo quieren hacer público porque sin audiencias sin estrategia alguna quieren pasarlo el hecho es que lo que quieren es salvar a Biden de la vergüenza de una década de conspiraciones pueriles y que fueron fallidas al menos hasta que pasen las elecciones de noviembre lo que sí es que queda una respuesta para la seguridad de Ucrania diplomacia y neutralidad esa solución no va a costar vidas ni dinero fue la elección de Ucrania antes de la situación del 2014 y nuevamente en 2022 hasta que Biden tuvo que detenerlo y ese es el camino en que Biden y los demócratas del Senado todavía se están negando a tomar ahí está amigos Jeffrey Sachs profesor de la universidad y director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Colombia él dirigió The Earth Institute desde el 2002 al 2016 también presidente de las soluciones para el desarrollo de las Naciones Unidas y comisionado de la Comisión Banda Ancha de Naciones Unidas para el Desarrollo amigos todo esto es importante retomarlo para que también analicemos más adelante en este canal pues lo que fue la entrevista para Vladimir Putin con Tucker Carlson ¿qué pasó aquí amigos? ¿por qué tan desesperado estaba Biden ante la nación en este mensaje que prácticamente no dijo nada? al contrario quedó más evidenciado que nada la desesperación como dicen por ahí un personaje herido un personaje desesperado para la granjumana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre piensen críticamente sean ustedes mismos conózcanse de verdad quienes son sean empáticos nos vemos hasta la próxima compartan suscríbanse y gracias a mis mecenas de Patreon por favor si ustedes pueden ayudar ahí lo pueden hacer hasta luego